...ojos, la que me va amando poco a poco... ...y para respirar, para entregarle el día a día un nuevo despertar... ¡Échase para allá! ¡Échase para allá! Mire, aquí la única loca soy yo, y loca por Marcelo. Y si las cosas no se hacen así, entonces yo me voy, yo arranco para mi moto otra vez... Oiga, usted no va para ningún lado, señorita. ¿Y tú por qué eres tan impulsiva? Dime, Angélica tiene que aprender a controlarte. Ya te lo he dicho miles de veces, por favor, ¿sí? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. O sea, el médico te va a examinar, y yo te voy a mandar de regreso con Lucas. ¿Con Lucas? Sí, con Lucas. ¿El del uniforme que llevó la señora Nati para allá, para mi tierra? Sí. Bueno, y así de paso veo a Marcelo. No te hagas muchas ilusiones, porque a lo mejor no lo vas a ver. Ay, no me pongas más nerviosa, sí, usted me tiene muy nerviosa, haciendo como si me hubiese picado una macagua. ¡Ya, deje el patidio! Señorita, trato de ser realista, eso es todo. Bueno, estoy bien, yo me voy a quedar tranquila. Pero cuando vea a Marcelo, ¿me entendió? Roseta, ¿no te dije que aquí se iban a sentar todos los cheques emitidos? ¿Por qué este archivo está vacío? Diego no lo hacía así. Él me enseñó cómo se lleva correctamente la gerencia del hotel. Y yo creo... Diego ya no está. Y las cosas de aquí en adelante se van a hacer como yo digo. Espero no tener que repetirlo otra vez, ¿está claro? Ay, pero usted no era así, ni siquiera porque se va a casar. Mire, yo creo que usted debería... Roseta, si no te gusta la manera de cómo trabajo, pues no veo la forma de que sigamos juntos. ¿No te parece? Sí, entiendo. No se preocupen, no van a haber más problemas. Y en hecho que te quitaron a la campesina, sufre imbécil. Ustedes, mamá, yo estoy planchando mientras Angélica se levanta a Erasmo. Mamá, yo quería ir con él. Angélica le está sacando fiesta, mamá, yo los vi. Oye, ¿a ti qué te importa si Angélica se enamora de Erasmo, oh? Parece que te gusta ese señor. ¿Y a ti quién te dio vela en este entierro, chico? Mamá, abra los ojos y vea, mamá. Primero, Angélica y que llorando a poco suelto por Marcelo. Y apenas llegó la voz, soltó el pañuelo y se fue con el pacaraca. Oh, que de que sea algo tiene Angélica, es que es bien golillera. Porque siempre tienes que estar pendiente de cada paso que da tu hermana. Y de tu vida, mija. Celos, malditos celos, ¿por qué me matas? Sí, no hay razón. Ay, sí, 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 tanto que ustedes le aplauden. Pero Angélica se acostó con Marcelo y también se fue con Erasmo. Hugo, mía. Hugo, acaban de traer estos trajes de la tinturería. ¿Te quieres poner este? Yo no voy para la cena. Es la cena de tu hija, Hugo, y deberías ir. ¿Por qué te empeñas siempre en llevarme la contraria? ¿Respétame? Hija, pero mira qué desastre. Toma, 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 toma. Toma. Es un milagro que hayas salido embarazada a esta edad. Pero tienes que cuidarte mucho, ¿sabes? Francisca, te diste de rubiola. Mire, conmigo no te la vengas a dar jovencita que la rubiola nos dio juntos. Sí, es verdad, no me acordaba. Pero me alegro, ¿sabes? Porque la rubiola es una causa de enfermedad que produce muerte en mujeres embarazadas. Sí, pero a mí no me va a pasar eso. Yo no me voy a morir, chica, ni mi bebé tampoco. Mira, no me fastidies más, ¿quiere? ¿Por qué no te vas de aquí? Déjame tranquila. Yo voy a tener a mi bebé. Te guste o no te guste. Voy a tener a mi bebé y no le va a pasar nada. Y no le vas a poder hacer nada porque él va a tener el apellido del Ávila. Tú me entendiste, el apellido del Ávila. ¿Por qué? Mi bebé, el heredero. Y este que está aquí en el vientre. ¿Eso crees tú? Escúchame tú a mí. Yo sé que en estos momentos debes estar pasando por algo terrible y yo te quiero ayudar. Tú siempre has sido un hombre muy bueno, muy generoso. Siempre nos has impulsado hacia adelante. Has sido un ejemplo. Y en estos momentos, tu hija te necesita. Está bien. Iré. Pero no porque tú me lo pidas. Sino porque nuestra hija lo necesita. Sí. Pase por aquí y se cambia. Se pone la bata que yo enseguida voy a examinarla. Sí, sí. Yo sé que estoy matando la coleobra con la cabeza. Pero aparte que me estoy haciendo pipí. Apúrese porque me va mucho frío. Vaya. Bueno. Juan María la traje contigo porque necesito discreción. Si Angélica está embarazada, nadie puede enterarse Juan María. Gracias por la confianza. Pero como médico hay detalles que debo saber. Lo que quieras, dime. En caso de que esta muchacha esté embarazada... Ajá. ...de quién es el hijo. Bueno, lo digo porque... Tú sabes tu situación. Bueno, pero... Yo creo que eso no viene al caso, supongo. No, no. Sí viene al caso, Erasmo. Ya que usted me está dando confianza... ...pues permítame recordarle que... ...todo lo que me diga... ...se queda aquí, en este consultorio. Yo soy el padre. Y necesito a María que... ...que mi hijo nazca bien.